Entregar un paquete El día de hoy dejamos nuestro trabajo como youtuber Y nos ponemos a entregar paquetes por la ciudad Advertencia Este juego contiene uso de sentido común ¿Y cómo planean? ¿Qué lugar? Este es el barrio Hay una tienda Bien Estas son las casas Supongo que ahí vamos a entregar ¡Oh! ¡Ahí llegamos! ¡Qué bonito camioncito tenemos! ¡Ay! No parecemos muy divertidos Miren, no, estamos tristes ¿Qué te pasa, repartidor? A ver ¿Deberíamos? ¡Oh! ¿Coche de Bob? ¿Qué tu mamá no te dijo que tienes que mirar a ambos lados? No esperaba que me choquen violentamente Ok, bueno Bueno, morimos pero al menos tenemos un final, ¿no? ¡Yee! Este es el famoso paquete ¿Dónde hay que entregar este paquete? ¿Aquí? A ver No, esto no es una casa directamente Mira hacia los dos lados, idiota ¡Eee! Ese era el secreto Cuidado, eso es un loco al volante ese ¡Oh! Dinero, venga para casa Está cargadísimo de cosas el juego ¿Un martillo? Interesante lugar para poner un martillo, ¿sí? Bueno, sabemos que hay un martillo ahí Cuidado Pasemos rápido, rápido, rápido Ok, bueno, si no es la 205 Tiene que ser la 204 ¿Un noob? ¡Oh, genial! Otra persona para molestarme Lo siento, estaba haciendo mi trabajo ¿Este es el paquete que estaba esperando? Sí, no recuerdo qué pedí Espero que no sea algo que tenga que armar Eso parece como un problema tuyo ¡Entregamos el paquete! ¡Bien! Pero ahora que estoy libre Lo que voy a hacer es ir a la tienda Sé que hay una tienda por aquí En algún lugar Tenemos 16 dólares Bienvenido, nos dice Rachel El vendedor de la tienda ¿Pero qué? Vende espadas, Rachel Y tiene una llave aquí ¿Necesitas algo para romper eso? Rachel, tengo algo para romper eso Y vengo Tengo un martillo para romper eso Un momento Definitivamente no un mercado negro Voy a venir aquí después Necesito esa llave primero Se ve interesante Más dinero A ver Bien Se rompió Inventario completo A la basura, martillo Llave de almacenamiento equipada Almacenamiento Entremos ¡Una ice! Máquinas expendedoras adicionales Explotan aleatoriamente No quiero saber de eso Retiremos el respiradero Bien, ahí hay un camino Más tiempo que alguien Ha estado en el congelador Rachel 27 horas O sea que Rachel estuvo 27 horas aquí Solo tenemos Blocks y colas Muchas blocks y colas No veo nada más aquí Ah, puerta sospechosa A tienda ¿Hay dos tiendas? Voy a tener que entrar ¡Uuuh! ¿Qué es esto? ¿Qué? Tengo uno de vida ¿Qué era eso? ¿Quién sabe? Díganme en los comentarios ¿Qué era? Llegué a entender qué era El conducto de ventilación ¿Qué vamos a encontrar aquí? Además de polvo y arañas ¡Oh, wow! ¿Era tan grande la tienda? ¿Qué diablos? Alguno de estos se tenía que abrir Aquí Genial Tungui Máquina del tiempo Súper secreta ¿Qué año quiero ir? Vamos al futuro, ¿no? Vamos al 2100 A ver qué hay Año seleccionado ¿Ya está? Ah, ahí está ¡Oh! Nos fuimos al 3404 El año que no existe ¿Es el vacío esto? Está el clarinete de calamardo Bueno, eso sobrevivió al menos ¿Qué tengo que hacer? Bueno, al menos no tengo que ir al trabajo, ¿no? Azulejo extraño Tocar Vamos a sacar todo Bien Una llave inglesa Encuentra el resto de los artículos Para reparar la máquina del tiempo Ah, bien Lo tengo que poner aquí Un chip La placa madre Aquí Genial Play Juego Un juego Aquí Lo hiciste Ahora vamos a llevarte a casa ¿Cómo saben dónde vivo? Fuiste demasiado lejos Y tu máquina del tiempo Se rompió de nuevo Oh, oh Hay cavernícolas Seguro son buenos y pacíficos ¿Qué problema puede haber? Hola cavernícolas Eres un extraño Hombre de los cavernos No soy realmente un hombre en las cavernas Esta máquina del tiempo me trajo aquí Y se rompió en el proceso ¿Conoces a alguien que puede ayudarme? Bueno, ahí está el rey Él es mucho más avanzado que nosotros Seguro él puede ayudarte ¿Dónde lo encuentro? A través del túnel hacia el volcán De acuerdo Resultaron ser Bastante buenos los cavernícolas Parecen osos de peluche Vamos a entrar al volcán Ah Ah Oh, no Ok, ok Bueno, al menos tengo Muchísimas oportunidades de hacerlo No es muy difícil ¿Por qué vive en un lugar Tan poco práctico este tipo? Dios ¿Y cuando quiere ir al baño? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hasta dónde baja todo el volcán? Estas cosas se pueden trepar Ok O sea, no tengo que caerle justo encima No puede ser que esté tan lejos ¿Quién será el rey de estas personas? Ahora que lo pienso Ya veo que es una piedra O algo así ¿A dónde tengo que ir? ¿Aquí? ¿Ese palo? Bien ¡Ah! ¡Miren ese pequeño cubito Al que tengo que saltar! ¡Están locos! Último salto ¡Perfecto! Más vale que el rey valga la pena Porque me rompí el cráneo Como diez veces antes de subir Hola tú ¿Qué necesitas? Viajé en el tiempo hasta aquí por accidente ¿Me puedes ayudar? ¿Cómo subiste al vulcán? Hay una puerta, ¿sabías? ¿Dónde hay una puerta? Ah, había una puerta ¿Y para qué? ¿Para qué servía el lobby? Ah, era una cosa cool Y segunda cosa Tienes que probar tu valía Antes de que te pueda ayudar Escúchame, hombre No tengo tiempo para ti Silencio es el rey O aceptas o mueres Oye, ¿eso no es justo? O sea, no le importa al parecer Sobrevive Sobrevive Ah Uh, me tira a mesa What? Bueno, está fácil igual Me tengo que mover Oh, no Fail Fallaste Uh, bien Volvimos al tiempo actual No pienso viajar en el tiempo Nunca más Bien Ese viaje en el tiempo Me dio un poco de hambre Y este sándwich flotante Me está tentando un poco Vamos a comerlo ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Por qué no me puedo mover? Oh, claro El Team Fortestru Y me mató Sándwich Está muerto ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? Este es un pueblo de locos ¿Saben qué es lo más comico? Que sigo con hambre Todavía no pude comer Voy a ver si hay algo en la tienda No pienso tocar ese sándwich Uh, un burrito PNG 20 dólares Viajé en el tiempo, bro Ni me importa Hey ¿No pagaste por esa comida? Voy a necesitar que la pongas de nuevo atrás No, gracias Lo siento, jugador Yo me tomo el robo muy en serio Muy en serio Final robar Era un poco tackle Rachel ¿Qué? ¿No tienes dinero? La realidad es que no Por eso Oh, what? Estaba diciendo que por eso trabajamos de repartidor Y ahora sale un error ¿Por qué estoy en los backrooms? Eh, ¿no eres el que trató de robar? No ¿Dónde estoy? ¿Cómo voy a saber? ¿Qué pregunta estúpida es esa? Estamos claramente en los backrooms Y estos dos están discutiendo tonterías Muchachos Dejen de discutir Son los backrooms Hay que ver cómo salir ¿Cómo salimos de aquí? A ver Empecemos Dejemos a Rachel Oh, oh ¿Qué fue ese sonido? Backrooms ¿Qué pasó? No sé qué pasó Pero yo solo quiero un burrito Un burrito PNG ¿Qué sucede Rachel? ¿Qué son esas ojeras? El backroom no te sentó bien, ¿no? Perfecto Tenemos todo el dinero que necesitamos para nuestro burrito Quiero esto Rachel ¿Estás seguro que quieres eso? Háblame de nuevo para comprarlo Sí, quiero Uy, un burrito que viene Ñom, ñom, ñom ¿Sientes que te duele el estómago? Encuentro un baño ¿Dónde? ¿Rachel? ¿Rachel? ¿Dónde hay un baño? ¿Rachel? Aquí, aquí, un baño ¡Ay, no llegué al baño! Vi un baño de emergencia Ahí Fail Fallaste el inodoro No pudiste encontrar un inodoro a tiempo Aquí vi un aviso Consumir este producto puede llevar a problemas estomacales Claro La última persona que trató de tomar un ítem sin pagar La estamparon contra la pared ¡Wow! Mi honesta reacción a esa información Un salchicha bonito Un salchicha gordobachicha Tengo un burrito Me lo voy a comer Y me voy a ir al baño de una Espero que estés lista, Rachel Porque vas a limpiar mucho después de esto ¡Fuu! Estuvo cerca Espera un segundo ¡Oh, no! Final Baño Valió la pena, sí Un burrito delicioso Definitivamente no un botón para explotar todo A mí me dicen definitivamente y... Debo tocar esto Detonar ¿Qué has hecho? ¿Qué hice de qué? El cielo sigue brillando ¡Oh! Bombardeado Cabum Cueva aterradora Vamos a ver qué tan aterradora es Yo solo vi un patito El patito charcos Ah, ok, ok, ok No le prestes atención a este... A este señor Pero se fue Ah, no Aquí está, aquí está Hola Este pedazo de piedra Se ve rompible Ok Necesito el martillo para eso, seguro Aquí hay un pan Para el patito ¿Puedo nadar? No, no puedo nadar ¡Ay, ay, ay! Cuantas cosas Voy a buscar el martillo ¿Puedo romper la piedra? Y después de romper la piedra Puedo tirarlo en el lago congelado Parecía un lago congelado No sé Ah, el martillo No alcanza para romper esto ¡Wow! No puedo tirar nada ¡Diablos! Bien, entonces Debe haber algo en la tienda Mientras vamos a la tienda No se olviden de dejar su like, eh Y con eso vamos a romper Genial Bien Tenemos un pico Y un pan ¡Ah, este es el pan que quiere el pato! Pero sale carísimo Tenemos un encajero Pero, a ver ¿Se puede usar el encajero? No tengo nada con que usarlo Bien Vamos a Vamos a la cueva Oh, cierto No pagué ¡Maldita Rachel! Bien Vamos a pagar por el pico No vaya a ser que nos mate Rachel Bien De nuevo en la cueva Pero esta vez con un pico de hierro Está muy oscuro aquí abajo Debería poner una antorcha Mmm Empiezo A sospechar ¿Por dónde? ¡Ah! ¿Por dónde iban las cosas? Les dije ¡Un creeper! Ah, vengo a hablarte De la garantía de tu camión ¿Qué? Mi camión no tiene garantía Oh Qué mala suerte Final Minar ¿What? ¿No explotó? ¿Por qué es tan random este juego? Bueno Tenemos que solucionar El problema del dinero Necesitamos muchísimo dinero Y dudo que lo pueda conseguir De forma legítima Bien Vamos al mercado negro A ver si encontramos alguna solución A nuestro problema Esta es la cosa que me mató la otra vez ¡Uy! Un control de cajero Genial Con esto Si logramos conseguir el dinero Vamos a tener dinero infinito Para comprar el pan Creo que recolecté todo el dinero De las afueras Vamos a la tienda Y espero poder conseguir Lo suficiente en la tienda 93 98 Falta muy poco Oh Bien 100 Exacto 100 Ahora nos vamos a comprar Este control de ATM Con esto en teoría Rompemos el sistema Podemos tener dinero infinito Rachel No me prestes atención Voy a hacer algo muy bueno ¡Uh! Ahí está Ahí caen los Robux ¿No los tomás? Ah Los tengo que tomar a mano Creo A ver si se opilan A ver ¿Qué les parece Esta cantidad de Robux? Venga para casa 190 Bien Podemos comprar el pan Quiero este pan super hd Es tentador comérselo Pero el patito Lo necesita más que nosotros Toma patito ¡Ay! Le gustó Mira como nos agradece Como en final este me cantó ¡Bah! Ya tuve suficiente Este barrio me voy Pero antes de irme Vamos a hacer el minijuego Del día de hoy En este canal Tenemos un minijuego En el cual yo les hago una pregunta Y ustedes me dejan la respuesta En la caja de comentarios Esa respuesta puede aparecer En el siguiente video Como están apareciendo todas estas La pregunta del juego de hoy Es muy simple Si pudieran viajar en el tiempo ¿Dónde irían? ¿Al futuro o al pasado? Háganmelo saber Pero En los comentarios Yo me voy Bye ¿Realmente decidiste irte Y no entregar el paquete? Pff Obvio Está lleno de cosas raras este barrio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!